Y en todo el país el gobierno nacional ha manifestado que en noviembre tampoco va a incrementarse el precio del combustible. En el caso de Buenaventura, por ejemplo, se ha reportado que las ventas en las gasolineras se han incrementado. El gobierno nacional determinó que este mes de noviembre el precio del combustible en Colombia continúe estable. Ante esta determinación, los conductores de vehículos se mostraron satisfechos, aunque aún así algunos indicaron que el transporte debería aumentar. La noticia me parece buena. El que vale aquel combustible en el estado que se encuentra, a 5.900 y pico. Sí, está bueno todavía porque nos perjudica y sube más y sube, nos daña ahí. Lo que necesitamos es que suba más el transporte. Me parece bueno que la gasolina no haya subido. Sí, que no haya subido está bien, pero de todos modos estamos tanto tiempo con la misma, la misma tarifa. Está bien, está bien. Está al mismo precio. Los trabajadores de las estaciones de gasolinas también se mostraron complacidos, manifestando que el gobierno está cumpliendo con lo prometido. Además, sin el alza en el combustible aumentan las ventas. Muy bueno porque así la gente sigue tanqueando y vemos que el gobierno ha cumplido lo que él ha dicho. Excelente por lo que de todos modos no se le va mucho dinero a los compradores porque de todos modos de ellos que vendemos todo. El precio por cada galón de gasolina corriente que se vende en las estaciones es de 7.284 y el galón de diésel cuesta 5.950 pesos.